¡Hola a todos! Bienvenidos a... bueno, a una confesión, ¿vale? Sí, lo confieso, ¿vale? Vamos a confesarlo. Hoy, domingo, teníamos pensado hacer maratón, ¿no? Un maratón en Twitch con varios juegos, como hemos hecho otras veces. Empezamos con uno, ponemos una encuesta en el canal y en Twitter, y el que más salga votado, pues es el que sale el siguiente, ¿no? Pues estábamos... a ver, nosotros lo anunciamos con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión del mundo. Pues eso. Ayer incluso fuimos a comprar los monsters, los aperitivos, ya lo empezamos a preparar todo. Pero... pero hoy, domingo, cuando ha sonado el despertador para empezar a preparar las cosas y demás, hemos dicho... ¡Ay! Pues estoy un poco chof. Así que... que las ganas las teníamos. Vale, las ganas las teníamos, la ilusión la seguimos teniendo, pero las ganas ya no tanto. Que podríamos decir cualquier otra cosa. Podríamos decir, no me funciona internet, no me... no se me conectan no sé qué, las cámaras me hacen cosas raras, yo qué sé, podríamos poner cualquier excusa. Pero no, no. A ver, aquí... la verdad, ¿eh? Confesamos la verdad. Estamos vagos. O sea, nos hemos levantado en plan vaguitis y... es que de verdad... no, 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 ¿vale? No, no, no. Que al igual más tarde nos pueden entrar ganas si hacemos un... yo qué sé, varias oros aquí... bueno, pues nunca se sabe. Pero en principio, chicos, nos hemos levantado en plan domingo total y creo que ahora mismo lo que nos apetece es ir de la cama al sofá y del sofá a poco más. ¿Eh? De momento... de momento ahí está. Edu no sé si además se fue a dormir súper tarde porque estuvo aquí jugando tal, pero bueno, yo no me fui a dormir tan tarde, pero estoy hecha polvo. Estoy hecha polvo. Lo único que me apetece es seguir durmiendo un rato más. Así que... eso. Por si os estáis preguntando... ¿Dónde está el maratón de Twitch? Así. Está por ahí. Está por ahí. No, no. Que... eso, que... las ganas y la ilusión las teníamos, obviamente, que seguiremos haciendo en otros momentos, pero es que ahora mismo... Mira Kirby, qué mala leche ahí arriba. Pero es que ahora mismo no nos apetece, ¿vale? Nos hemos levantado con... pues eso, de domingo nos hemos levantado en plan descanso total. Y que si... no sé, si nos apetecía después de comer o algo así, hacer alguna cosa larga tal, pues lo haríamos. Y no, pues... no sé, si nos apetece algún directo o... Que ya veremos lo que hacemos hoy domingo, ¿vale? Y tened en cuenta que mañana lunes es día de Cristi y descanso. ¿Por qué? Porque es lunes y tengo mucho trabajo y Cristi necesita descansar. Así que yo ya os avanzo que el lunes yo le dejo el canal, le paso el testigo a Edu y Edu haga lo que quiera. El lunes es Cristi y descanso. Así que nada, chicos, eso, que... Que la intención estaba ahí, pero que... Hoy al levantarnos, pues como que... Eso, vaguitis aguda, ¿eh? De domingo. Que tenemos ganas de vaguear un rato. Que luego ya veremos a ver lo que ocurre, pero que de momento, pues como que no. Como que no. Y si preguntáis por Naida, que cómo está nuestra gatita Naida. Pues la verdad es que está ya... está muy bien. Ahora mismo está comiendo. A ver, lleva un cono de estos de plástico para que no vaya lamiéndose la zona afectada, donde le extirparon y demás, pero que cuando la estamos vigilando se lo quitamos para que pueda limpiarse el resto del cuerpo, para que pueda comer tranquila, para que pueda dormir tranquila y beber y demás. Y ahora mismo está comiendo aquí la mar de happy. Así que va muy bien, evoluciona muy bien, chicos. Gracias por vuestra preocupación en los comentarios, en los mensajes y demás. La verdad es que nos dio un sustito, un sustito bastante grande. Pero... Porque es mayorcita ya, ¿no? Es bastante viejecita. Tiene ya 14 años para 15. Y es una edad ya un poco complicada en los gatos. Es un poquito ya... Son abueletes, ya es una abuelita. Y nos pegó un susto gordo, pero... Ya está. Fue un susto. Y todo lo demás bien. Y ya viene aquí. Peque. Anda, ven. Ven a saludar aquí a la gente. Ven. Ven, sube. Ven. Bueno, está aquí ramiéndose. Ay, mi gatita bonita. Y qué gusto está sin el cono. Pues eso, que me enrollo aquí como una persiana. Como si estuviera en mi casa. Que... Ay, mira, mira, aquí está la orejita. Que eso, que... Mira, 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 mira. Ala. Ya está, ya me mueve todo. Bueno, no puede haber vídeo... No puede haber vídeo sin que salgan las gatas. Así que... Con Naido por aquí, como veis, ya está mejor. Que me despido. Mira la... Cookie. Mira. Oli. ¿Eh? Ya está mejor, ¿eh? Ya está mejor. Y eso, que nos vemos, ¿vale? En próximos vídeos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!